a su familia, aquí los espera. Vámonos a la información, pues, hoy lunes 3 de octubre de 2022. Es muy difícil encontrar empleos en Oaxaca. Los sueldos son muy bajos. Debo puntualizar que sí hay empleos, déjenme decirle, ahorita en lo que venía en el camino de Jojocotlán hacia acá, me encontré tres anuncios donde dice se solicita empleado, se solicita empleada, se solicita trabajador. Pero lo cierto es que los empleos están muy mal pagados, esa es la realidad. Fíjate que encontrar empleo aquí en Oaxaca suele ser una larga búsqueda. A algunos les lleva un mes, a algunos un año inclusive. Claro que si te levantas buscando empleo, rogando a Dios no encontrar, pues es peor tantito. Pero la realidad es que las estadísticas nos indican que el porcentaje de los desocupados se concentró entre quienes tienen hasta un mes en busca de trabajo, con un 56.6%. Lo anterior es 1.4 puntos porcentuales superior a la cifra del segundo trimestre del 2021. Te estoy hablando de números que luego suelen revolvernos, pero el punto es que hoy es un poco más difícil conseguir trabajo que hace un año. Fíjate, te voy a platicar que la duración de desocupación de más de un mes y hasta tres meses buscando empleo en Oaxaca fue de 2.856 personas menos en comparación con el segundo trimestre del 2021. Lo que quiero decirte es que en efecto está costando más trabajo conseguir empleo actualmente en Oaxaca. Y otra cosa es que los sueldos van desde los 3.000 hasta los 9.000 pesos mensuales en la mayoría de los casos, además de los horarios extendidos. 3.000 pesos al mes, pues es un sueldo bastante bajo, ni siquiera alcanza el mínimo. El salario mínimo anda rondando casi llega a los 200 pesos, el mínimo. Y el promedio de pagos por mensualidad es de entre 3.000 y 9.000 pesos. Y los horarios son extendidos. Hay muchos obstáculos. Por ejemplo, este comentario de una persona que está buscando trabajo y no lo encuentra. Dice, el primer obstáculo fue la falta de estudios, porque solo terminé la prepa. Y siempre te piden especialidad en alguna rama. Después de mucho tiempo, encontré empleo en un lava autos y me pagaban 700 pesos a la semana en un horario de 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Pero dejé el empleo por el sueldo. Fue lo que dijo Araceli, quien pasó un año en busca de un empleo. En contraparte, las personas empleadoras consultadas al respecto indicaron que pese a que hay oferta de trabajo y demanda, resulta que los trabajadores tienen expectativas muy altas tanto en salario como en horarios. O sea, que se pone uno sus moños. Quiere ganar mucho y trabajar poco. Complicado, ¿no? Por ejemplo, Gabriela tiene una estética y tiene cuatro meses con una vacante y no encuentra a quien le trabaje a Gabriela. Por cierto, ya que estamos en estas, a ver si me prestas atención y te comunicas conmigo. El restaurante bar Aychabela es un restaurante familiar. El horario te lo dice, trabajan de 1 de la tarde a 9 de la noche. Es un restaurante bar que está solicitando empleado. De una vez te lo platico, están pagando 2,500 pesos a la quincena en este horario de 1 de la tarde a 9 de la noche, haciendo labores de restaurante, de bar, de limpieza, de bebidas preparadas, etcétera. En un bar familiar para hombres y mujeres. Ya te lo dije, si estás buscando empleo, pues aquí hay una opción. Está en Santa Cruz, Jojocotlán, cerca de Chedragui, para que ubiques mejor. Y si te interesa, pues comunícate conmigo y ahí yo te paso directamente con quien me solicitó esta situación. Pero bueno, te estaba platicando que resulta que hay muchas complicaciones. La gente no quiere trabajar con horario, dice Gabriela, quien pide una trabajadora para una estética. No es disciplinada. Lo quieren para horas libres, pero pues eso no es posible. No hay trabajos así. No hay compromiso. Hay apatía. Solo toman la capacitación y se van. Es lo que expuso Gabriela. Así que sí es complicado, tanto como patrón, así como por empleado. Así que es difícil encontrarse un buen empleado y un buen patrón. Pero sí es posible. Así que a seguir buscando trabajo. Si te hace falta, te acabo de comentar que me contactaron hoy una amiga muy querida, Yasmín. Le mando un abrazo, un saludo. ¿Me cortas este video, por favor, para enviárselo? Donde te estoy explicando que están solicitando una persona, mujer u hombre, joven, activo, activa, para poder colaborar en un restaurante bar en Santa Cruz, Jojocotlán, del orden familiar. No es un restaurante bar de esos feitos. Es un restaurante bar familiar donde sirven comida. Y el horario es de una de la tarde a nueve de la noche. Todos los días, eso sí, de lunes a domingo. Me imagino que deben tener un día de descanso y les van a pagar dos mil quinientos pesos al mes. Bueno, hablemos de otra cosa. El IEPCO, Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, a través de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación, ha tenido a bien hacer una mesa de diálogo, obstáculos y retos para ejercer los derechos políticos electorales de las personas con discapacidad. La intención es identificar cuáles son los principales retos y qué oportunidades van a permitir reforzar el respeto y reivindicación de los derechos. Esta junta, este encuentro, fue encabezado por la presidenta del IEPCO, Elizabeth Sánchez González, quien se conectó de manera virtual con las personas involucradas, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación. Bueno, tengo que platicarte que la intención, insisto, es poder determinar cuáles son los retos a vencer para que las personas, nuestros hermanos oaxaqueños, que tienen alguna discapacidad, puedan participar directamente en los temas políticos de todos los sectores de la población, además de impulsar acciones propositivas con un acompañamiento crítico y no condescendiente. Esto me parece atinado porque debemos ser incluyentes, no de dientes para afuera, sino en los hechos, y es lo que está haciendo el IEPCO. Oye, tengo una noticia especial que darte. A mí me gustó mucho lo que sucedió hoy. Fui a visitar a mi amigo, a Cristian, el presidente municipal de Santa Cruz, a Milpas, porque las semanas pasadas realizó una labor que para mi gusto es extraordinaria, fuera de lo común. Compró zapatos de calidad, de piel, auténtica piel, de forro, por fuera, por dentro, de buena marca, pues. Y se los llevó a entregar a los niños de primaria, de primaria, a todos los niños de nivel básico, de todas las escuelas públicas, les compró sus zapatitos. Ojo, no fue con dinero del gobierno estatal ni con dinero del gobierno federal, algún programa de esos de ayuda que a veces llegan. No, como él mismo nos lo explica en el siguiente video, fue con recurso de la misma comunidad lo que se recaba en las arcas municipales de donde pudieron llevar a cabo este programa que se llama Zapatos Gratuitos para los pequeños de preescolar en este municipio. Y este acuerdo, este programa, lo va a realizar permanentemente año con año para todos los chiquitines de las escuelas de nivel preescolar de Santa Cruz a Milpas. Vengan al video. Queridos amigos, estamos en Santa Cruz a Milpas con el presidente municipal Cristian Barú. ¿Cómo estás, amigo? Hola, bien. Buenas tardes. Gracias, gracias por el espacio, hermano. Qué gusto saludarte. Fíjate que no visito a cualquiera, nada más a los que trabajan. Así que gracias por recibirnos. Nos enteramos que el municipio se encargó de distribuir zapatos nuevos de primera calidad a todos los estudiantes de educación básica. ¿Cómo está esto? Fíjate que sí, dentro de los compromisos que hicimos cuando nos tocó tocar puertas y todo ello, era tener un programa municipal para la entrega de zapatos escolar gratuito. Y nosotros, dentro de los recursos propios, el dinero que recauda el municipio, de ese dinero que captamos nosotros, lo retribuimos a la comunidad con ese programa, digo, promesa de campaña cumplida, ¿no? Zapatos escolar gratuito, de piel totalmente, piel al corte, piel al forro, de buenas marcas, un zapato de calidad que sabemos que en verdad es de ayuda a la comunidad. No esos típicos apoyos que te da el gobierno, los otros niveles de gobierno, que es algo que terminas regalando, malvatando, que está feo, ¿no? No, que sea algo bien, que en verdad la gente se sienta apoyada y diga, ahora sí, me ahorro una gana, ¿no? y es retribuirle a la comunidad un poquito de lo mucho que se merece. Gran noticia, amigo, por eso es que estamos aquí visitándote, porque hay que reconocer el trabajo cuando se realiza. Dime, ¿qué sigue para Santa Cruz también el pasión? Estamos llevando obras que tienen que ver con temas básicos como el agua. Ayer estuvimos presentando una comidita allí en Lomas que nos hizo una calle. Tenían 25 años pidiendo agua, se les había negado y nosotros pues les pusimos su sistema de agua potable. O sea, estamos hablando de obras que llevan 20, 15 años pidiendo sus servicios, se les había negado, se los hemos dado acá en este gobierno independiente porque no tenemos partido. estamos volteando a ver a quien nadie ha visto, escuchando a quien nadie ha escuchado, llegando a aquellas voces que creo que necesitan ser representadas por un vecino como yo. Voy a resaltar, 25 años sin servicios y en unos meses esta administración resolvió el problema. Así es. Y la otra que me encanta más, no estás afiliado a ningún partido político, llegaste de forma independiente como ciudadano. Así es, y creo que es tiempo de mostrar que el ciudadano puede trabajar en beneficio de su comunidad apoyando en los temas sensibles a la comunidad. me gusta como suena amigo Barú. Por aquí seguiremos visitándote si nos permites para ser informados. ¿Qué les parece? Este sí es trabajo. Así sí vale la pena comentar cuando llega un presidente municipal a chambear, a trabajar, como esto que te acabo de comentar. Comprar zapatos para todos los pequeñines de preescolar, de calidad y sin costo alguno. Órale, ahí está. Y nada, que está pidiendo voto para un partido político porque como vimos no pertenece a ningún partido político, mi amigo Cristian. Pues excelente, buen trabajo. Ya te platicaremos más sobre lo que están haciendo en este municipio, Santa Cruz a mil pasos. Voy a leer el comentario de mi amiga Doña Blanca. ¿Cómo está? Buena y bendecida tarde, señor Reddy. Excelente inicio de semana. Saludos cordiales para todo su equipo de colaboradores. Gracias, Doña Blanca. Y en este momento también le mando un beso a mi señora Vicky Aragón que me está mandando corazones en mi red, mi fan número uno. Bien, te platico otra cosa. Miren lo que hizo la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca. Se pronunció en contra de la reforma que pospone la paridad de género en Oaxaca. Hizo un señalamiento al respecto contra la reforma que eliminó el plazo para cumplir con la paridad de género en la integración de cabildos en municipios de sistemas normativos internos. Esto limita la ciudadanía de las mujeres indígenas, es lo que acentó. La dependencia en su posicionamiento destacó que la paridad, la paridad es la igualdad entre hombres y mujeres, constituye una acción afirmativa que garantiza el ejercicio igualitario de los derechos políticos de las mujeres. Textualmente escribieron el ejercicio pleno de la ciudadanía es una legítima aspiración democrática de las mujeres libres, la mayoría de la población de Oaxaca que son justamente las mujeres. Así que no se puede limitar la acción plena de la ciudadanía, se atenta contra el principio de igualdad, como de que no va a haber igualdad entre mujeres y hombres a la hora de elegir a nuestras autoridades. Esto es inadmisible. Así que está promoviendo la Secretaría de la Mujer de Oaxaca que a la mujer se le visibilice, que haya sensibilización, concienciación, formación, capacitación y acompañamiento en materia de derechos humanos de las mujeres, particularmente de los derechos político-electorales en el marco legal que les garantiza su participación política, los protocolos existentes en materia de violencia política en razón de género, en qué consisten las convenciones y tratados internacionales que ha asignado el Estado mexicano a favor de esos derechos. Yo no sé a quién caramba se le ocurrió esta actitud retrógrada, no es posible que ahora resulte que se le iba a limitar la ciudadanía de las mujeres indígenas, inadmisible, pasos para atrás como el cangrejo, ah, pero no puede venir el 25 de cada mes porque todos los politicuches que votaron por no a favor de esta acción, a favor de las mujeres, ahí están tomándose la foto con las mujeres, celebrando el Día de la Mujer. Caramba, qué incongruencias. Vámonos al...